Hola, en este vídeo vamos a ver un poco las flautas de tres agujeros que tenemos en España, incluso en Europa, y alguna otra flauta de una mano que no tiene tres agujeros, tiene más. Lo que os voy a mostrar, además de cómo suenan, es, digamos, la tesitura de cada una de ellas. Hay varias, o sea, entonces, un poco, los parámetros que vamos a tener en cuenta a lo largo del vídeo y de cada flauta, para clasificarlas un poco, es qué intervalo tonal tiene cada flauta entre los tres agujeros, cuando vamos destapando, digamos, aquí hay un intervalo, aquí hay otro y aquí hay otro, es decir, las cuatro notas, queda todo cerrado, un agujero abierto, dos abiertos o tres abiertos. Estas entonces pueden ser, puede ser que cuando abramos el primero de un semitono, el siguiente de un tono o un tono. Entonces, semitono, tono, tono, las vamos a llamar STT. Si el intervalo es, al abrir, es tono, semitono, tono, TST, pues entonces estaremos hablando de otro tipo de flauta diferente con otra digitación distinta. Otro tipo de flauta es cuando dan tono, tono y semitono, TTS. Ya luego veremos a qué tipo de flauta corresponde cada denominación de este tipo. Y luego ya incluso hay otro, que no no aquí en España, sino en Francia, como en el caso del Galoubet, que lo que da es un intervalo de tono, de un tono entero entre cada posición de los dedos. Es tono, tono y tono. Entonces, bueno, para empezar un poquito, simplemente, en las interpretaciones que hago de las flautas, hay que tener en cuenta, he intentado utilizar algún tema tradicional para cada flauta. No toca cualquier cosa. Yo, desde aquí, lo que quiero pedir es un poco de clemencia, porque yo no soy, ni soy chistulari, ni toco el flavión. Son instrumentos ya que tienen incluso sus conservatorios propios, pero aquí los voy a tocar simplemente para que se vea cómo suenan. Porque yo, digamos que las flautas más principales que yo utilizo son las flautas de tres agujeros de intervalos semitono-tono-tono, es decir, las que están al oeste de España, la chigula también, y las que tienen de intervalo tono-tono-semitono, que serían Tabor Pipe, es decir, la flauta de tres agujeros inglesa, o flauta medievales y renacentista. Empezamos con la flauta rociera. La flauta rociera también varía un poco en tamaño, y en la forma, de las antiguas a las modernas hay bastante diferencia, por ejemplo, y bueno, porque, sepáis un poco, este tiene de intervalo TST, tono-semitono-tono. En esta posición teníamos el semitono. TIP, TST, tono-semito-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-tono-ton Música Bueno, después de esta interpretación, vamos a seguir con la flauta o la gaita extremeña, emparentada totalmente con la gaita charra, salmantina y las que se tocan en el sur de Zamora. Es decir, digamos que el instrumento, aunque es más simple, pero el intervalo tonal es el mismo. Esta es de semitono, tono, tono, es decir, una segunda menor, como algunos autores también lo llaman a ese intervalo. Es decir, cuando vamos destapando los agujeros nos va a dar semitono, tono, tono. ¿Ves? Digamos que hay cierta ambigüedad en las flautas antiguas, las modernas ya, muchas de ellas están mucho más afinadas, pero sobre todo en los ejemplares más antiguos, esta clasificación de tono, tono, semitono, semitono, tono, tono, es más ambigua. Entonces, bueno, ahora vais a ver una interpretación con la gaita extremeña. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, tras la gaita extremeña tenemos la que decimos la, bueno, la gaita charra, gaita salmantina. A mí no me gusta tanto el nombre de gaita charra. Esta gaita es la gaita salmantina. Digamos que ahora ya es la gaita estándar en Cáceres, en Salamanca y en Zamora. Aunque haya provincias o límites provinciales por medio, yo no considero que haya ningún límite ahí porque musicalmente los estilos tienen mucho que ver unos con otros. Tienen ligeras variaciones en los ritmos y demás, pero vamos, es como algo continuo. Empezaríamos desde Zamora hasta Cáceres, en todas esas zonas se utiliza este tipo de flonda. El intervalo tonal, semitono, tono, tono, de nuevo. Entonces, bueno, a continuación vais a ver una interpretación, así como, bueno, como estaba viendo antes también un poco la gama o la escala de esta flota. ¡Suscríbete al canal! Con el mismo intervalo tenemos esta otra flanta, más rústica, porque está hecha con el hueso de un ala de buitre. Pero viene a ser lo mismo, o sea, el intervalo, esta es de la zona de Salamanca, del raboyar, donde se han encontrado ejemplares hechos por los pastores, utilizando ya el hueso, que está hueco. Y bueno, el intervalo veréis que es el mismo. El tema que interpreto a continuación es un pasacalles de pastores, que ya grabó José Ramón Cicebrián, fue uno de los primeros que encontró este tipo de flauta, dale a buitre. Y bueno, pues espero que os guste el sonido de esta flauta, a mí me gusta muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos hacia el norte, por la Ruta de la Plata, y ya llegamos al norte de Zamora, León, y os voy a decir, aunque... bien, sur de Asturias también. Esta es la chifla, la chifla leonesa. En Asturias, en la zona de Calgas de Narcea, se le conoce como la chifla. Se utiliza ya muy poquito, simplemente la danza, la danza ritual. Digo que es un instrumento parecido, porque desde Asturias los músicos iban a comprarlo a la zona de Ponferrada. Y bueno, el instrumento como tal, quizás se construyese también en Asturias en algún sitio, pero la tipología es básicamente la misma de la chifla. En la zona de Maragatería también es muy utilizada, es el instrumento rey. Y bueno, tiene un sonido... hay un estudio muy bueno de Sanjo, de Grupo Labranja, en internet, en el que habla de las distintas tesituras de esta flota. Como decimos, son flotas artesanas, no coinciden, no todas son tono, semitono, tono, o tono, tono, semitono. Bueno, digamos que las que abundan son estas dos, tono, semitono, tono, y tono, tono, semitono. Bueno, un poco la tipología es muy parecida, son torneadas a una pieza. Y bueno, la escala ya la veis ahora en el vídeo a continuación. Y bueno, espero que guste, aviso, que no toco la chifla normalmente, con lo cual el tema que estoy tocando a continuación es simplemente para que se vea y para que se escuche. Bueno, no podía faltar... En este recorrido por las flotas de tres agujeros de la Península Ibérica, el chisto, el chisto es la flota de tres agujeros más evolucionada, estudiada, afinada, temperada, y bueno, lo que decía antes, tiene conservatorios en los cuales se aprende a tocarla, toca incluso con orquestas, esto, bueno, es una flota, digamos que es, de todas las que hay ahora mismo, pues quizá el instrumento más modernizado en cuanto a que está temperado completamente, y puede tocar con cualquier otro instrumento. Este ejemplar, que veréis un poco extraño, no parece el chistu típico, negro, y con anillo esclateado, pertenece al artesano Michelinia, de Biarritz, entonces es un poco peculiar, a mí me gusta mucho, por eso, porque no es el típico chistu, como veis la boquilla sí es la clásica boquilla, de metal, y bueno, este la lleva, el intervalo es tono, semitono, tono. Peculiaridad del chisto, lleva esta anilla, esta anilla se sujeta aquí, con el dedo anular, y qué ocurre, nos deja libre el dedo muñique, para poder incluso dar una nota, un cromatismo, tapando parcialmente el agujero final de la flauta, veis. Pero bueno, en internet tenéis mucha información sobre el chistu, no soy chistulari tampoco, y bueno, lo que vais a ver a continuación es un poquito, para que veáis el sonido, entonces, bueno, no es más que eso. Bien, sin salir del entorno del País Vasco, o sea, en la parte francesa, en la parte española, tenemos la chirula, también conocida como flauta, en la zona del Bearn, en el Pirneo. Esta también es, parecido al chistu, mucho más cortita, en cuanto a, parecido al chistu digo, en cuanto a la tonalidad, al intervalo, que es tono, semitono, tono, también. Esta, en cambio, es un poco ambigua, un poco particular, porque es algo antigua, el modelo sobre el que se reprodujo, pero vamos, básicamente, pasa como con el chistu, como con la gaita rociera, que son de intervalo, tono, semitono, tono. Estas tienen un sonido muy chillón, muy agudo, para tocar, vamos, en la calle, y con unos registros bastante, bastante penetrantes, para que veáis un poco ese, esa diferencia tonal, ese intervalo. Y bueno, ahora vais a ver que estoy interpretando, con la chirula, un tema, junto al chun-chun, salterio, chicotén, tambor de cuerdas. Gracias por ver el video. Seguimos en Pirineos, pero ya vamos hacia el este, nos vamos a Aragón, a la zona de Huesca, y aquí tenemos otro instrumento, que se interpreta también con el salterio, o con el tambor de cuerdas, o chicotén, y es el chiflo. El chiflo es otro instrumento también, que tiene el intervalo de tono, semitono, tono. Fijaos que ya de tono, semitono y tono, estamos encontrando la gaita rociera, algunas chiflas maragatas, o leonesas, el chistu, la chirula, y ahora tenemos el chiflo, el chiflo aragonés. Entonces, veis el intervalo. La peculiaridad de esta flauta está forrada con piel de culebra. Al igual que hay muchas gaitas de odre, de allí, de Aragón, forrada con piel de culebra, y bueno, lo que interpreta a continuación es un paloteado de si no es. Bueno, pues ahora cruzamos el mar Mediterráneo un poquito, y vamos a Ibiza. En Ibiza tenemos esta flauta, tan larga, es la más larga de las que yo os he mostrado ahora mismo, muy fina, está hecha con madera de adelfa, o baladre. Tenemos aquí unos adornos hechos de estaño, tanto ahí como al final. Y bueno, los intervalos de esta flauta no puedo asegurarlos al 100%, porque he tocado varias, y había algunas que no coincidían unas con otras. He encontrado tanto tono, tono, semitono, como tono, semitono y tono. Esta particularmente es tono, tono, semitono. ¿Vale? Esto ya es nuevo. Todavía no hemos visto ninguna que es tono, tono, semitono. Entonces, para que os hagáis una idea del sonido y del intervalo, sería así. Se suele acompañar de un tamboril pequeñito, y a veces de ese spasí, que es un spasí metálico, como una hoja de cuchillo, una hoja de espada, y bueno, también se acompaña golpeándolo. Y bueno, lo que vais a ver a continuación también es un tema tradicional de allí, de aquella isla, de Ibiza. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que os muestro ahora no es una flauta de tres agujeros, sino que es una flauta... Es decir, aquí, esto es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, en cuanto a intervalos y demás. Es el clarión, que se toca en Cataluña y en Mallorca también, como veis, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho agujeros. Es una flauta de una mano. Bueno, allí dicen que el que toca el flabial con las dos manos, que se puede hacer, es medio flabial aire. Es decir, hay que tocarlo con el tamboril. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, se tapa con el pulgar, uno de los agujeros traseros, se tapan estos tres delanteros superiores y con el meñique se tapa otro agujero más. Esto da una especie de nota sensible. Es decir, da una escala que empezaría si el instrumento, si la tónica estuviera en Do, pues bueno, te daría Si, Do, Re, Mi, y ya de ahí seguiría. Es decir, que aquí, con estos cuatro agujeros tapados, los tres delanteros y el posterior, empezaría la escala mayor. Lo que repito y vengo diciendo a lo largo del vídeo, yo no toco el flabial, no soy flabial aire, más quisiera yo que tocar bien todas las flotas de los tres agujeros que tenemos aquí. Pero bueno, voy a tocar una canción, el balde Sancho aquí y Santa Ana, para que veáis que el sonido incluso es totalmente diferente, es más parecido a una flauta dulce. Digamos que los armónicos no están tan remarcados como en esta flauta de tres agujeros que hemos visto ahora mismo. Entonces, bueno, ahora os dejo con mi particular ejecución. Gracias por ver el video. Saliendo ya de España y de la península ibérica, vamos a subir hacia arriba, un poquito al norte, y vamos a Francia, a la Provenza. En la Provenza se utiliza un instrumento llamado el galovet. El galovet, la peculiaridad es que es una flauta que sus intervalos son de tono, tono y tono, es decir, tono, tono, tono. Este es un galovet hecho de PVC, es plástico, plástico ABS, y normal es que sean de madera, pero bueno, simplemente para que veáis la escala y cómo suena, pues está bien, ¿no? Como veis, el salto de tonos es un tono entero en cada posición. Interpreto, bueno, alguna farandol de Provenza. Son. 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 Gracias por ver el video. Bueno, seguimos. Ahora cruzamos el Canal de la Mancha y vamos a Inglaterra. En Inglaterra se sigue utilizando, por suerte, cada vez más la flota y el tamboril, la Tower Pipe. Hay en Internet bastante información gracias a la Tower Society que organizan cada año un festival de flota y tamboril. Entonces, las flotas que utilizan ellos son de madera normalmente, o metálicas, o de plástico como es esta. El intervalo es tono, tono, semitono, TTS. Es un intervalo que además de las flotas inglesas, se dan también en las flotas históricas, de las cuales hablaremos un poquito después. Flautas del Renacimiento, flautas medievales... Entonces, bueno, para que veáis el intervalo. De momento, este intervalo, aquí en España lo hemos visto en algunas flautas de León, ¿vale? En alguna chifra leonesa tiene ese mismo intervalo. Y, como hemos visto también, en Ibiza, en alguna de las flautas, al menos en la que yo tengo. Entonces, bueno, interpreto también un tema de Maurice Downs que se llama The Queens of the Light. Hablando un poco de las flotas históricas, yo la que tengo, una de las que yo tengo, ¿eh? Es esta flota renacentista. Está hecha por Miel Casado. Es una copia de uno de los grabados del Syntagma Musicum de Praetorius. Esta es del mismo intervalo, TTS, tono, tono, semitono. Se utiliza tanto para música histórica como para, en Inglaterra, como Tabor Pai, en distintos tonos. Bueno, ahí pues esta está en Sol, todo cerrado da Sol, pero también tenemos flautas más cortas, todo cerrado Do, como la que tocaba antes. Y luego, incluso hay alguna que reflejó Praetorius en su tratado, que es en una flauta baja, creo que es en La. Y esa es tan larga que hay que apoyarla sobre el hombro y tiene como una especie de tudel, una pipeta, que llega hasta aquí y soplamos. El calibre es bastante, bastante grueso. Entonces, bueno, esta flauta, para que veáis cómo suena y cuál es el intervalo en ella. Así que, bueno, pues voy a interpretar a continuación unas melodías con esta flauta. ¡Gracias! Cuanto a las flautas medievales, lo único que se ha encontrado en algunas excavaciones son restos de flautas de hueso. Esta es una flauta que yo me construí con el hueso del ala de un buitre, con un intervalo de T-T-S, tono-tono-semitono de nuevo. Y flautas de este tipo, más cortas, se han encontrado bastantes referencias de ellas. La peculiaridad es que suelen tener el agujero que está detrás, en muchas de ellas, está delante. Es decir, tocan con estos tres dedos hasta que ya, a lo largo del tiempo, el agujero que estaba delante pasó detrás, para mejorar la ejecución y demás. Entonces, toco a continuación unas cantigas de Santa María de Alfonso XII. ¡Gracias! 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 nos muestran músicos, ángeles, ministriles tocando dos flautas, flauta doble, suelen ser dos flautas de tres agujeros, entonces lo que voy a interpretar a continuación es una melodía con dos flautas de tres agujeros para que un poco escuchéis cómo podría sonar eso, porque bueno, no teníamos grabadoras entonces, entonces lo único que tenemos son los cuadros, pues bueno, a continuación veis una interpretación de doble flauta con una flauta en sol y otra en do, ambas TTS la música Bien, y este es todo el vídeo, simplemente la única intención es que quedase un poco claro, aclarar un poco en qué se diferencian las flautas de tres agujeros, sobre todo las que tenemos aquí en España, que tenemos una gran suerte, somos unos privilegiados al tener en tan poco espacio, digamos, tantas tradiciones diferentes de flauta de una mano y tamboril, es algo que es único en el mundo y eso lo podemos decir claramente. ¿Qué faltaría? Me faltaría las flautas sudamericanas, pero ya esas se me escapan de mi conocimiento, entonces, bueno, espero que os haya aclarado un poco las ideas de cómo suenan estas flautas, cuáles son más o menos los tipos que son, y por qué son diferentes unas de otras. Digamos, lo que tiene que quedar claro es que cada intervalo tonal, sea semitono, tono, 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 semitono, tono, 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 tiene una digitación diferente, es decir, no vale lo que aprendas de una para la otra, pero, bueno, que en cada lugar, al final, por las razones que sean, se han extendido unas u otras, y aquí, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y, bueno, aquí me tenéis.